Hoy en Alerta Roja Estaba dormida, te cobraba 25 dólares el difunto, era mal trazo Vivir debajo de los puentes tiene un precio Que provocan rencías, conflictos y hasta muertes Te revelaron ayer en la tarde, le dijeron Oye, pues, todo más que tú vienes acá, le quieres estar cobrando más que un hotel Le dice, 25 dólares en la noche para que duerma debajo del puente Estamos vacilando del buen marinero aquí en San Pablo Con mucho más flow, dígale, con toda la gente Después de dos años de restricciones, la gente vivió el carnaval en la península de Santa Elena A su manera, llevando hasta sus mascotas La una se llama Gerala y la otra se llama Frida Al hombre del acordeón a veces lo aplauden y en ocasiones lo sacan del sitio Donde a este cantante le dicen que se vaya con su música para otro lado Y bueno, cuando pasé por su mesa, al decir buen provecho, me dijo Ay, no, 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 no apoyamos a la bulla y qué incómodo, qué impaciencia Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alerta Roja, nueva temporada Esperamos que hayan pasado muy bien este feriado Mónica, buenas noches Buenas noches, José y amigos televidentes La verdad es que ha sido un feriado con bastantes novedades Que a lo largo del programa les estaremos contando Arrancamos nuestra nueva temporada de Alerta Roja Indicándoles que todo puente tiene su precio No cancelar el valor que allí le exigen Da lugar en enfrentamientos que en ocasiones terminan en muerte Encontramos aquí cerca del terminal terrestre debajo de uno de los Cerca también de uno de los puentes en donde la policía está realizando Investigaciones acerca de un ataque que habría terminado Un ataque con arma blanca que habría terminado con la vida de un ciudadano venezolano Como ustedes ven Tenía una riña y hay una persona que lamentablemente ha fallecido Dos personas detenidas allá Los hechos se dieron en la parte de abajo Se habla de una riña callejera Las unidades encargadas de realizar la investigación están tomando el procedimiento Se dice que es con arma blanca Sí, aparentemente con un arma blanca Hemos tenido que subir al puente, como ustedes pueden ver, para poder hacer la toma Ya que las unidades de criminalística no permiten que nos acerquemos Allá en este momento están haciendo lo que es el levantamiento de cadáver El problema se habría dado debido a una riña Nosotros en algunas ocasiones hemos realizado trabajos aquí, precisamente bajo el puente De personas que tienen problemas de esquizofrenia Otras personas afectadas por el alcohol, la droga, lamentablemente Y se dan reacciones violentas cuando se presentan problemas Entre las personas que viven en este sitio Ahí están, en este momento criminalística Ahí está el arma homicida, ¿no? El arma con el que se ha perpetrado pues esta situación Personas que están pasando, le están diciendo al caballero Que tienen que retirarse Estamos mal con esta inseguridad, mi estimado José Delgado Es demasiado peligroso el que tener más control Más control con la policía nacional Con los más ciudadanos Y tener colaboración entre todos los ciudadanos Se pelean por su territorio así Tanto no ve cómo fue la otra vez Allá, acá por el comisariato También pues no ve que porque le limpió el parabrisas También le quería meter cuchillo Que no quiso pagar Esperemos pues que puedan las autoridades hacer algo Y tomar el peritaje correcto para que puedan investigar De verdad que es súper penoso Usted en calidad pues de un periodista profesional Debería pues también buscar que la ciudadanía Conozca totalmente sobre estos casos Y que puedan ver lo que realmente está ocurriendo Muchas de las cosas que están sucediendo dentro del país No se están conociendo como es debido Entonces yo creo que usted está haciendo un gran trabajo En realidad con la comunidad Así que por favor que siga así Y muchas gracias, de verdad Se habla de que podría haber alguna otra arma homicida Ahí dentro de lo que es ese estanque de basura Algo encontraron allí Parece que es evidencia Algo que escondieron Están tomando Ahí está el cuchillo Allá hay otro cuchillo Ahí Hay otro cuchillo Aparentemente es otro de los cuchillos Que se habrían empleado Lamentable Pero es la situación La falta de empleo también La falta de empleo de oportunidades El arma homicida Ahí parece Ahí está el cuchillo Lo tienen ahí De una manera técnica Aparentemente tiene rastro de sangre Lo estamos viendo desde la parte de acá Están haciendo Están haciendo Poniéndole Los químicos Para traer Y tener claro De qué se trata No podemos llegar hasta allá Pero sí estamos observando Obviamente que también hay cámaras de seguridad Que pueden aclarar un poco más Este lamentable tema Que involucra a las personas Aparentemente a las personas Que viven debajo del puente Entre ellos a veces no se llevan bien Por eso ellos se matan Pues son muy acalorados Algunos minutos peleando Y eran digamos con cuchillos No están viendo a nadie Por uno por meterse Lo pueden hasta agredir a uno Parece que fue fulminante La puñalada que le dieron La gente se asustó Y ya que se va a meter uno Y el sujeto que le dio La puñalada Salió corriendo No sé si los policías Lo habrán agarrado Pero iba con el cuchillo en la mano Pero eso porque la gente Pasa ahí con temor Que le vayan a agredir O le vayan a robar Dos capturados Lo posible Causante Un arma Cortopulsante Hemos hecho operativos Constantes Pero ya los ciudadanos Ya no entienden No comprenden Lo retiramos Y nuevamente ya Regresan al lugar Son problemas de todos los días Yo trabajo aquí en el terminal Son todos los días Que se les hace retirar Pero como Llegan diferentes Sigue la vuelta Siempre así ¿Por qué los problemas? Los problemas Como saben Son por drogas Por sustancia Ahorita mismo Lo que se manifiesta Por versiones De los otros ciudadanos Que se encuentran ahí mismo Supuestamente Eso es lo que estaba Viendo Y eso es lo que Se están acabando Las informaciones Para ver Lo que ha pasado En las versiones Papito Si le van a robar A mi casa El otro día Esos manes Los venezolanos Los manes Pasan allá Está un gajísimo O si tú pasabas así Te querían coger Para robar Ellos mismos Tú pasas Ahí estás Es muy tarde Tú pasas Pasa de 4 5 horas tarde O al mediodía Ellos te robaban Y hasta te matan Te meten cuchillos José del Gajo Son cuchilleros Los manes Entre ellos mismos Se mataron Entre ellos mismos Entre ellos mismos El difunto Cobraba 25 No 25 dólares La dormida El reto De venezolanos El difunto Era Valtracio Por eso Lo mataron Por Valtracio Padre Por Valtracio Cobraba Los mismos Venezolanos Le cobraba Por la dormida Le cobraba Le cobraba 25 dólares Si tenías Criaturitas pequeñas Le cobraba Toda la familia 25 dólares Para que duerman A debajo del puente La dormida José del Gajo Como un hotel La dormida Te cobraba 25 dólares El difunto Era Valtracio Y bueno Tú sabes José del Gajo Que hay un Valtracio Siempre Si es malo Hay otro más malo Que él Ya pues Indignados Los de venezolanos Me imagino Que pegaron un cuchillo Y lo mataron Porque él era Valtracio Con un cuchillo Menerraba a la gente José del Gajo Él era el dueño Del puente Él era Valtracio Si me entiendes Un ejemplo José del Gajo Tú llegabas Con tu familia A dormir ahí Él te cobraba Te cobraba 5 dólares La noche Te cobraba ¿A cualquiera? A cualquiera Padre Cualquiera Cualquiera le cobraba A él 25 horas a la noche Tenía atemorizado José del Gajo A la gente Más que todo Ese puente ahí Los tenía atemorizado Quería estarle cobrando Por dormir Si son del mismo país Tienen que ayudarse Por uno a otro José del Gajo Pero él quería Valtraciarlo A los demás Quería ser más Que los otros Y tú sabes Que para un loco Salió otro loco Si me entiendes Ellos mismos cogieron Ahí vinieron otros chicos Más Llegaron Para defender A los otros compañeros Porque él era Valtracio El difunto era Valtracio Si me entiendes Padre A pesar que nadie Puede matar a nadie Pero tú sabes papito Que arriba hay un Dios Padre El que obra mal Más le va en la vida Barón Si me entiendes Por eso es que Hay que obra bien Para que te vaya bien En la vida Padre Si me entiendes Aquí nosotros Trabajamos Lo ganamos la vida Veniendo de este En todo Traigo Los botiquín Cualquier cosa Hacemos nosotros Y por culpa de ellos Por culpa de ellos A nosotros los votan Nosotros somos ecuatorianos Muchos ecuatorianos Estamos muy indignados Con ellos Si me entiendes Porque después Ellos vienen a trabajar Que vengan a vender agua Vienen a pedir plata Los ecuatorianos No le den plata Porque ustedes mismos Los malenseñan a ellos A darle plata Mándenlos a trabajar A vender agua Caramelos Si me entiendes Si nosotros Gamos plata a ellos Los malenseñamos Un ejemplo Uno le da En un bus Que se suban Se van en 5 dólares Por cada bus Tira cuenta Desde las 6 de la mañana Hasta las 7 de la noche Cuántos hacen de plata José Lleago Ellos ganan el máximo Pidiendo plata Se hacen más de 100 dólares Padre Y por culpa de ellos Los botan a nosotros Ellos vienen a robar A matar No dejan trabajar Padre Si me entiendes Ya que se vayan a su país A debajo del puente A dormir A los parques Ellos vienen a correr A la gente A amedrentar a la gente Padre Si me entiendes Después que trabajamos Un carrito Tenemos la área Allá José Delgado Que descansamos Mandamos a comprar Desayuno Almuerzo Y esperar Que cada cual Coja su turno Para trabajar Porque un turno Es de 3 personas Y trabajan 3 más Pero por esa persona Llegó la policía Mañana Y nos botaron a toditos Que no nos quieren ver trabajar Pero ya Pues ahí ya Entonces la policía Dijo que Va a hacer algo Para poder sacar Todo es en las noches Ya no quiere ver A nadie Durmiendo Yo vi que decía El comandante Le daba las órdenes A los policías Que a partir de las 6 de la tarde No quiere ver dormir A nadie en el puente Ni acá Y solamente van De aquí en adelante Van a estar Los que trabajan En la comisión O sea que nosotros Que trabajamos aquí No somos quien para votar A nadie Porque a veces En esta vida No sabe Que puede pasar En nuestro país Si me entiendes Podemos emigrar También nosotros Cualquier cosa Puede pasar en la vida Pero trabajemos Searnos humildes Trabajar Hay que trabajar Para ganarte el pan No venir a mendrandar A robarle a otras Las cosas Mire vean Por culpa de ellos Nosotros Quedamos mal Nosotros Les cuatro llamas Quedamos mal vistos No lo dejan trabajar Padre Por culpa de ellos A pesar que nadie Dice nada Pero nosotros Les pidimos A los venezolanos Por el amor de Dios Trabajen muchachos Trabajen Allí se va viniendo Agua, caramelo Pero gánensela No pidan plata No se mal enseñen A pedir plata A recatear Esto se llama recatear No recaten Trabajen Porque en que trabaja Dios los ayuda Estábamos trabajando Un carro de temprano Con mi compañero En la parte de allá abajo Cuando nosotros vimos Que pasó Una persona con cuchillo Pero nosotros pensando Que esa persona Iba a robar Pero esa persona Ya venía matando Al otro venezolano allá Ya cuando la gente Nos dice Ya el mal se subió Se fue en la metrovía Y se fue Con cuchillo y todo Con cuchillo y todo El guardia no lo cogió Porque él se cogió El cuchillo Y se metió de uno No, el guardia No supo nada Porque el guardia Está adentro Pues si me entiendes ¿Dónde lo llevaba? En la mano Y se lo volvió La cintura Y se metió para adentro Se fue del arco Se fue ese mal Se fue Ya se fue Claro pues José Delgado La pelea ha sido Desde mañana Ya duró una hora Ya pues el otro vino Y lo mató Ya lo acabó con él Pero esa pelea Entre él Empezó ayer José Delgado Ayer ya empezó Se le revelaron Se le revelaron Ayer en la tarde Le dijeron Oh ya pues Toma que tú vienes acá Le quieres estar cobrando Más que un hotel Le dice 25 dólares en la noche Para que duerma debajo del puente Nosotros ayudamos a la gente A la matriculación Le alquilamos un extintor Un triángulo Un botiquín José Delgado Cambiando lo que es Coquitos Carros Trompos Todo eso Si me entiendes Comandante Ocho muertos Ocho muertos Comandante Ocho muertos Está ahí Venga Sí el comandante Él es el comandante El pelado es el que manda aquí Pone la orden Del grupo que trabaja aquí La gente que trabaja honradamente Claro Nosotros aquí trabajamos Lo que es revisión técnica José Delgado Nos ganamos la plata Salga honradamente Nada más Un saludo especial para mi hijo y yo A la mujer que amo Lo hurdes Yo la firma Es loco mellizo No podíamos trabajar Recibamos a trabajar José Delgado Es un sector bastante concurrido Sobre todo por personas Que se ganan la vida informalmente Como acabamos de ver Son personas que trabajan honradamente Y que obviamente Están preocupados por la violencia Sí José Delgado Esto está terrible Ahorita con estas situaciones Los venezolanos Se están matando entre ellos Quieren hacer más que ellos Todos ahí Sacan cuchillos Y ya no Aquí también hay otro Un señor Que vamos a hablar con la autoridad Porque Este señor Mira Allá hay uno también Que ya está dormido Los males saben ¡Chamo! ¡Chamo! ¡Levántate! José Delgado Te viene a visitar ¡Conversale! Aquí está uno de los blandas Allá están los otros También José Delgado Porque tú hables Él Sí vete acá nomás Con el accidente que ha habido Del muerto José Delgado La muerte fue allá José Delgado Allá fue el muerto Pero todo esto Él cobraba Iba El finado Cobraba intereses allá Y a las personas aquí Ya ahorita Fueron evacuados Porque tú venías Encontraba familias Durmiendo aquí y allá Todito eso Él vivía allá Y en las noches Que ya dormían Él venía Y les pedía Un porcentaje a ellos Y a la gente Que dormía por ahí Y si no les pagabas Él en las noches Los atormentaba Con el cuchillo y todo Pues ayer de tarde El otro panita Que lo mató Le dijo No te confundas Que las cosas Estás equivocado Venimos a otro país Inmigrando Para poder acá Ahora tú quieres Cobra Que es un hotel Debajo de un puente Pudiendo dejar dormir Él es cobrado Con esa matanza Que hubo José Delgado Los policías Ya botaron a toditos Porque esto Era puro Y ellos nos echamos Y allá están Sí Ahora el policía Nomás nos dio a nosotros Los que trabajan Son los que van a estar aquí Por último Los chamos Ya querían desbaratar toditos Eso ya se querían llevar Los pierros Las cositas allá arriba Si te das cuenta Mira Donde están las palomitas Ya Ya que querían ya llevar Todo pues Y siempre La policía Vimos aquí Nos dijo José Delgado Muchachos La unión hace pueblo Traten de ustedes Sacarlos y todo Por eso nosotros Ya les decíamos Pero si a veces Por uno Le metían la mano Nos querían llevar A otro Ya pues las cosas No son así José Delgado Aquí llegamos A un acuerdo Que nos querían votar José Delgado Aquí Porque supuestamente Nosotros cobrábamos Tanto Pero ya gracias a Dios Se habló con una persona De adentro Y nos invitó Y nos invitó Y saben que muchachos Trabajan por grupo Ustedes tienen su familia Yo también tengo mi trabajo Y todos van a trabajar Y ahí donde tú lo ves Aquí hay revisión técnica José Delgado Todos Allá están Todos los muchachos Que trabajan Que van Conversan Allá están Los policías A los militares Y ahorita Con esto que ha habido José Delgado Ojalá que se tranquilice Y ya no haya problema Porque yo me acuerdo Que una vez Yo traje a mi hijo Y a un sobrino aquí Y él me quiso amedrentar A mí con un cuchillo Y le digo No te equivoques Que las cosas no son así El mismo El que se murió Me quiso amedrentar A mí por allá ¿Por qué? ¿Cuál era el pretexto? Porque supuestamente Él era más que todo Y yo venía Justo yo venía saliendo Del pabellón 5 José Delgado De ayer a milita Sí Yo viví tantas más Desgracias Allá adentro José Delgado Yo vi como La primera y la segunda Guerra Allá Chivo vente Este es el chivo Él es el chivo Él es el qué Él es el chivo El gordito Este es el comandante Chivo Aquí es la de Dile a los muchachos Que paren la mano Que está en la entrevista Que no vamos a trabajar Allá entre ellos Esos muertos no es mío Le conozco, mosco A veces es mejor No meterse ¿Sí me entienden? Que hablar Ya sabes que uno No anda con el de arriba Que anda con el chueco Choco muere Que anda derecho Anda derecho Harto Chamos y chames Y chamas Ahí de todo Ahí de todo Ahí están los muchachos También Positivos Los pelados Sí El pelado por la derecha Aquí la gente por la derecha Nada por la izquierda Todo positivo Este es el informe amigos Lo que ha ocurrido acá En el norte de la ciudad Cerca del terminal terrestre Donde un ciudadano venezolano Pierde la vida En medio de una rencilla Con otros Aparentemente otros ciudadanos También de Venezuela Con los cuales Mantenían problemas personales La península La península acogió a miles de turistas Que en esta ocasión No tuvieron restricciones Luego de dos años De estar afectados Por la pandemia Y las mascotas Se quisieron perder Este acontecimiento Y acudieron junto a sus dueños Que aprovecharon Para escapar del estrés Que les ocasiona Principalmente la inseguridad ¿Qué tal amigos de Alerta Arroba? Nos encontramos aquí En la península de Santa Elena Precisamente Aquí todo bien Poco turista Pero sí Así vamos aquí Avanzando Hay pocos turistas ¿No venían? En el mercado de Dios Muchos Pocos 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 ¿Se ha recuperado en algo? Sí En eso sí Eso es bueno Porque sí Está aumentando El negocio Para lo que estaba Este es el famoso dorado Vean Este es el cabezudo Este es el cabezudo ¿Cómo ha estado La presencia De los turistas? ¿Cómo ha estado? No ha estado bien 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 Todo bien jefe Esta es la comuna San Pablo Ustedes pueden ver La cantidad de turistas Hay que recordar Que prácticamente No hay restricciones Para este feriado Y es por eso Que la cantidad De personas Que ustedes ven Aquí en la playa Por ejemplo Están la mayoría Sin mascarilla Bienvenido a la comunidad José Bienvenido a la comunidad De San Pablo Estamos tomando Un poquito de medida De seguridad Pero ya Creo que la pandemia Este No es que ha terminado Sino que Estamos desordenados ¿Y qué se va a hacer? Pues José Hay que disfrutar del cataval La enfermedad ya está El virus ya está Pero ahorita con esto Vamos a vivir toda la vida Ya Y hay que Estar Tomar un poco De precauciones Ahorita Nosotros cargamos mascarillas ¿Por qué? Porque estábamos haciendo deporte Ahorita ya Por la marea Después se nos moja Y no podemos andar Pero con la mascarilla En el agua Divertiéndonos aquí Un ratito Con los compañeros Paseando ¿De dónde vienen? De Guayaquil De Suburio De la 25 y la K ¿Cómo están las cosas por allá? Tremendo Porque hay dos muertos Por allá Muertos de balacera Dos balaceras No se alejan por el momento Claro Para distraernos un rato Con la familia Con mis hijos y todo Ya ha sacado un poco más A la cabeza Porque la gente se atormenta Que tantas cosas Tantas cosas A la final Tenemos que irnos algún rato Pero siempre y cuando Manteniendo la distancia Aquí Aquí disfrutando Disfrutando del feriado Con todo el respeto Aquí se hace un campeonato playero Y bueno Eso también Nos habilita A estar Como que dice Sano Ya Porque el deporte Como se dice Es algo bueno Para la salud Sin mascarilla Bueno Disculpando Pero Estamos aquí en el aire Nos tomamos un traguito De ese mar Que está aquí Porque eso A nosotros Créaselo Aunque no lo crea Al país Más que nada Que ese traguito del mar A nosotros Nos fortalece bastante Sectores populares De Guayaquil Que han venido A divertirse Ya sabes A veces aquí Jugando un ratito Fútbol Y divertiéndonos Un poco con los amigos Para no perder la costumbre Aquí Disfrutando Del feriado Con los compañeros De la pelota Él es el dueño Del equipo Y nos invitó aquí Para participar El presidente De nosotros El señor De la comuna De libertad Una foto José Delgado Aquí con mi pana José Valencia Saludos para ustedes José Delgado Gracias por la visita Por acá Y esperemos Aquí estamos En los carnavales Pasando muy bien Y jugando un poquito De playeros Por la gente Acá De la comuna De San Pablo Amaneciendo Aquí está lista La playa También Estoy disfrutando El carnaval Mi compañera Con mi suegra Con la esposa Estas lindas playas Esto está hermoso Dios nos ha bendecido Con este lugar Lleno de tanto Espectáculo Un espectáculo total Y para todos Los ecuatorianos Que sigan disfrutando Dos años y medio Ya vamos para tres De demasiada enfermedad De esta pandemia A mi suegra La hemos protegido La hemos enclaustrado A mi esposa también No, no Ella no le ha dado COVID Porque ha estado encerrada Ella está custodiada Cuidada Su esposa también Ella sí le dio La tratablemente Y a mi también Pero sobrevivimos Así es Mi amigo Delgado Hay que olvidarse Y seguir adelante No, dar la vuelta a la página Este es el ambiente De San Pablo Pleno En el feriado Del carnaval Aquí estábamos Disfrutando con la familia Pasándola bonito Y olvidándonos De esa gran enfermedad Que nos está causando Tanto daño a todo el mundo Y bueno Disfrutando con mis hijos Con mi esposa Son dos años Y uno sale con un poquito De temor para acá Porque la verdad No sabe lo que puede pasar Más luego Uno con las vacunas Pero no sabe Cómo está la situación Pero así es Hay que sí La vida hay que Continúa Hay que encomendarnos Al Todopoderoso Que es el único Que tiene la última palabra No sabemos Qué puede pasar después Una gran verdad Después del gusto El susto Así es Así es Después del gusto El susto Sí Una gran verdad Como está Buenas tardes El informe Cómo vamos En este carnaval Al momento Está bien controlado Todo el personal Que ha ingresado Turístico Está Está de acuerdo Está muy bien Se siente cómodo Porque al momento No había ninguna novedad Aquí pasando un rato Divertida con la hija Y con los nietos Aquí en la playa Por lo menos Por un momento Hay que olvidarse De los problemas ¿De dónde viene usted? Somos de la provincia De Esmeralda Una foto Una foto ¿Cómo dice? Una foto Una foto Una fotito Claro ¿Qué tal? Muy lindo Muy lindo Divertiendo En familia Disfrutando De este hermoso Feriado Aquí se olvidaron De la mascota La han dejado Pobrecito amarrado Y el agua Le está llegando Miren Ay Dios mío A ver Ahí le va a llegar El agua Está llegando El agua Todo va bien ¿A la mascota? Sí Ahí con toda mi familia ¿De dónde viene usted? De Cuenca ¿Cómo se llama la mascota? Se llama Canela Tiempo Tomando un poco De descanso Y salir con la familia Y pasar más quiebra En alguna playa De la península De Santa Elena En comunas Como San Pablo Se ha puesto Una bandera amarilla De precaución Esto Es ordenado Por la comuna Debido Debido Al mar El comportamiento Del mar Por eso le han puesto La bandera amarilla De precaución Bueno yo creo Que de lo que Refrente a la pandemia Gracias a Dios Pues hemos pasado Toda esta situación Y creo que ya La cresta De la ola De contagio Ya pasó Primeramente Gracias a Dios Un abrazo Un abrazo Rompecostillas Para toda la gente De TC Televisión Bienvenidos todos Estamos con las pilas Puestas más chévere Que legal y bailando Una sola baldota Aunque esto no sea baldota Hasta que el diablo Nos toque el piso El abrazo Rompecostillas Toda la negra Mestra El pelo quieto Y la descolorca Nos vemos Amarreciendo Para quien no sabe Para las piernas Para las piernas El doctor le ha mandado Que venga a la playa A coger sol Arena caliente Para los huesos A mi mamita Aquí Y esto lo está enterrando Es por el médico Claro Le reseptó La arena caliente Del mar Que eso le hace bien Para los huesos ¿Qué edad tiene usted? 88 ¿Cómo le fue con el COVID? A la dama Se salvó de dos Con los medicamentos Se salvó En la segunda Si se me puso grave Que los pulmones Se le dio ya con neumonía Pero gracias a Dios Aquí la tenemos todavía Mi mamita viva O sea después de dos años La recién la saca la playa Sí ¿Cómo se siente madre? Después de dos años Salir con la playa Josélita Yo estoy bien ¿Está bien? Sí, estoy venciendo bien Una fotito quiero Una fotito quiero contigo José Delgado Es un buen ceviche Aquí de la península Estamos aquí Es un buen ceviche Que le estoy brindando a usted Aquí de la península Para que usted se sirva Sí, aquí de la península Somos nosotros Señor José Delgado ¿Cómo ha estado La península? ¿Usted qué viaja? Por el momento Todo bien Todo positivo aquí Y esperemos que No pase nada Ningún problema Nada No se me hace delgado ¿Cómo está en la foto? ¿Puedo tomar una foto con usted? ¿Cómo? ¿Puedo tomar una foto? ¿Por qué se metieron debajo del barco? Porque estamos en la sombra Disfrutando del feriado aquí En familia ¿Quién se ha metido debajo del barco? Vea También está ¿No se ha metido debajo del barco? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Se metió? Él también se guardó ahí Sí, también está ahí refugiado por el sol Vea Manguito chino aquí vacilando en la playa Bonito ¿Qué está vendiendo eso? No Si usted quiere obsequiando Ah 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 Para la familia Para la familia Si quiere coja nomás También es Manguito chino Coja nomás José Delgado Manguito chino Para que coma ahí Toda la familia Aquí todo ¿Han estado jugando con...? Claro Si ya me quieren convertir en avatar Claro Si no me quieren convertir en avatar ¡Avaneciendo! 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 Aquí no vivían con una mascota sino con dos mascotas La una se llama Gerala Y la otra ¿Cuál es Gerala? ¿Cuál es? Y la otra se llama Frida Esta es rusa y esta es mexicana A ver ¿Cuál es la rusa? Esta ¿Esta es la rusa? Esta es mexicana ¿Cómo así lo trajeron aquí a la playa? Porque ellas no se quedan en la casa ¿Están acostumbradas? Ellas son bien educaditas Nosotros venimos de Quito ¿Vamos así a pasar el feriado acá? Sí, sí, muy bonita la playa Sí, sí ¿Qué piensas que puede pasar después de esto? ¿Puede haber un rebrote? Claro, sí va a haber un rebrote eso porque la gente muchas veces no se cuida Hay mucha gente que no tiene medidas de seguridad Entonces, mucha gente ya cree que pasó el COVID Y no guardan sus medidas, ¿verdad? De seguridad, de higiene, de disciplina Ese es el problema La verdad es que sí Hay que disfrutar un poco las vacaciones Tengo que venir a disfrutar Yo soy enfermera Así que disfruto Y si después nos toca, pues nos toca Nos toca ir luchando con los pacientes Pero ya depende de cada quien Hay que alimentarse bien Disfrutar la vida Lo que más se pueda Y pues igual seguir cuidándonos No queda de otra Estuve en primera línea, ¿no? En esta medida Así es Desde el 2020 creo que empezamos Estuve en primera línea Fue muy duro Sigue siendo duro la ola anterior que hubo Fue también terrible Pero nada Ya toca acostumbrarse y seguir Tómale una foto aquí los dos Tómale una foto Ay, ay, ay Disfrutando la playa, el mar ¿Cuándo estás disfrutando? Uy, toda la mañana Sí, estamos muy bien aquí En el mar disfrutando ¿Qué era hora? Porque en la pireña Nadie ha venido acá al mar Vean ustedes, la damita Eso se llama Disfrutar Disfrutar del feriado Descansar Sin ningún estrés Está descansando De lo que estaba bañándose en la playa Lo bonito que está Disfrutando el feriado Sí Aquí disfrutando de las playas ¿Qué pasa? Que no se defiende que le tiran cariocas Descansando Cansada del viaje también ¿Qué tal José? ¿Cómo estamos? Muy buenas ¿Cómo estamos José? ¿Estás bien? Me gusta la familia Sí, toda la familia aquí Pasando carnaval aquí En plena temporada pues Hay que venir a distraerse pues José Tú sabes muy bien cómo está Guayaquil ahorita Me gusta Guayaquil está pero Está complicado ahorita Pero bueno es nuestra ciudad y tenemos que estar ahí Siempre apoyando a las autoridades ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que más prevaleció aquí son las mascotas también Miren ustedes Qué linda mascota la verdad es que No sabemos qué raza es pero Es muy bonito Esa es una chubada mariposa ¿Dónde es? Este originario dice de Rusia ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha visto? Bien bien está... Se ve bastante influencia de gente en esta temporada Sino que los precios están demasiado elevados ¿Y como qué por ejemplo? La comida, la comida en la hostería está a partir de 7 dólares O sea, le hemos servido pero no tiene... El precio no justifica la comida Le deseamos que... Igualmente, gracias ¿Cómo se llama? Disculpe la... Este... Chloe se llama... Chloe Chloe Hola, ¿todo bien? Sí, todo bien ¿Qué tal la playa? Bien Sí, todo tranquilo Bienvenidos a San Pablo Todo bien acá, todo bien en San Pablo Lindísimo, todo bien ¿Todo bien con toda la familia? Con todo ahí ¿De dónde vienen ustedes? Guayaquil Pues ya era hora de salir, ya era hora de salir Con la familia y todo Disfrutar un poco aquí ¿Y era hora? Era hora, sí Gracias a Dios creo que Se está terminando ya esto De la pandemia Sí, estamos muy bien aquí disfrutando con la familia Ojalá que no repercute esto después de... Ojalá, ojalá que no Unos recuerditos Sí Un concha A ver... ¿De dónde le hemos servido? Ahí en la playa Unos recuerdos Sí, unos recuerdos, ajá Por usted Sí, gracias ¿Cómo así me lo da? Porque sí Porque... Porque me gusta todo O sea, me gusta su trabajo Está bien, muchas gracias Bien, hasta la mascota Es pitbull, ¿no? Sí ¿No muerde? No No Se vino hasta el fin Que es su fan número uno, dice Que si le puede regalar una foto Porque es su fan número uno ¿Cómo se vio a la noticia? 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 Por la penicincería Por todos lados Ahí lo vio ¿Y qué es? ¿De aquí? No, no... Vivo en Guayaquil Yo soy de Pedro Cargo Oiga... ¿Cómo se cuidó de la pandemia usted En estos dos años ¿Qué han pasado? Así, con mascarilla nomás Con mascarilla Con mascarilla Doble mascarilla Y el alcohol siempre Bueno, no estamos salvos Porque esto todavía sigue La bestia todavía sigue Porque es una bestia Una bestia que no se desaparece Y no va a desaparecer nunca Porque ya No nos quedamos con eso aquí Y no... No con eso suficiente Ahora la guerra también Que se nos viene Los primeros pasos de la bebita Vean ustedes Haciéndole conocer el mar Ahí la van a meter al agua Creo que la bebe Parece que no se quieren meter Y ahí sí Ahí sí le agarra el agua Así se viene el feriado acá En todo lo que son las playas Las playas de San Pablo La verdad es que La gente es muy contenta Le estamos saludando A nombre de este Y a todas estas personas Que han venido a disfrutar del feriado Disfrutando con la familia Como... Como Dios manda Sí Sí señor ¿Qué le parece esto? ¿Usted cree que la gente Debería ponerse la mascarilla Acá en la playa O ya no es necesario? Yo pienso que ya no es tan necesario En los sitios cerrados Es más complicado Más peligroso Pero aquí estamos campos abiertos El agua El sol El problema El problema más Es el miedo que nos han metido Las noticias Las autoridades Que han dirigido mal el tema José Me regalo una foto Toma Una foto Claro, claro Por supuesto que sí Gracias Gracias Pase bien 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 Para nada Todo ha sido Muy sano Había gente que ya quiere salir También de esto Del estrés Y todo eso Ha venido a pasar acá A la península de Santa Elena Esperemos así como en diciembre Bueno que hubo Esperamos que todo No pase lo mismo Y Y seguir Eh Usted sabe que la vida hay que seguirla Igual tenemos que Enfrentarnos con esto Hay que Saber vivir con esta situación Bien Una foto así Hola, hola ¿Qué tal? ¿Te oye? Bien Bien Disfresando el carnaval Yo lo veo todos los días Muchas gracias mi amor Cuídese No pierdes tiempo el caballero amigo Estamos vacilando del buen marinero aquí en San Pablo Del buen marisco Que venga toda la gente a comer Del buen marisco ahorita ¡Bravo! Si quieren meterle mano Métale mano No más tranquilo Que no pasa nada Con mucho más flow Dígale Nada más insuficiente Con toda la gente Bendiciones para todo Guayaquil Y terminar esta transmisión Desde acá de San Pablo No puede ser Más refrescante Y más tradicional Que hacerlo Un poco Cl Terror Aquí trabajando Escuchando por la vida A ver Cl wow Clkindizado de qué pizza Cl formerly Silver Silmo de Meta Con todas y esta vainilla ¿Qué ha vendido? Por ahí Pudo costó A ver A ver Déme Ponme ahí Todo cl syndizado Alzamalolo Es Tikpland Bien Aquí en San Pablo José Delgado Alerta Roja